El día empezó, vuelve otra vez Y sin ti, no soy yo Yo te buscaré, y te encontraré Te haré saber, mi amor Si subo por el cerro, es tu cielo que me atrapa Si bajo la quebrada me salpicas y me encanta Si paso por el valle, yo puedo sentir tu calma Donde quiera que vaya, como el aire no me faltas Es que no puedo, es que yo no puedo olvidarte Si todo lo que haces es amarme Estuve perdido y me encontraste Es que no puedo, de ti yo no puedo alegarme Gracias por darme cada detalle Como ese cuando el sol cae en la tarde No puedo olvidarte, si te vivo Cada instante te respiro Recuerda, me olvido yo El día que volví a nacer Agonizando te encontré Tu vida me hizo renacer Cada día recordaré Cuando te vi por primera vez Me enamoré de ti, mi bien Tú, mi bien Si subo por el cerro, es tu cielo que me atrapa Si bajo la quebrada me salpicas y me encanta Si paso por el valle, yo puedo sentir tu calma Donde quiera que vaya, como el aire no me faltas Es que no puedo, es que yo no puedo olvidarte Si todo lo que haces es amarme Estuve perdido y me encontraste Es que no puedo, de ti yo no puedo alegarme Gracias por darme cada detalle Como ese cuando el sol cae en la tarde No, 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 no puedo Olvidarte Si te vivo Cada instante Te respiro Tú, mi dilo Soy tan tuyo Tú tan mío